Voy a saludar al señor presidente de la Federación de Canaderos FEDEGAN, don José Félix Lafori, bienvenido a la W, buenos días. Muy buenos días. María C, usted ayer habló sobre un tema de unas comisiones en FEDEGAN, ¿nos podría repetir para entrar en contexto con la primera pregunta? Claro que sí, Julio. Nosotros ayer en la W revelamos una carta enviada al señor Oscar Daza, que es el presidente de la Junta Directiva de FEDEGAN, con fecha del 21 de mayo de 2019. Fue enviada por Andrés Ignacio Hoyos, que entonces era el representante suplente de la Junta Directiva de este gremio. En esa carta se lee textualmente que en una reunión de la Junta Directiva que ocurrió el 7 de mayo de ese año, se aprobó una propuesta presentada por el doctor Rafael Torrijos, que es el representante del Comité de Ganaderos en Caquetá, en la cual se le reconocen unos estipendios calculados en el 5% al presidente ejecutivo de FEDEGAN, doctor José Félix Lafori, por los negocios que se generen producto de su gestión y que no tengan que ver con la administración del Fondo Nacional del Ganado. Pues en esa carta, el señor que la firma, el señor Andrés Hoyos, señala que a pesar de su condición de miembro suplente de la Junta y en consecuencia de no tener derecho al voto, y teniendo en cuenta que eso ya había sido aprobado, pues expresaba su desaprobación a estos estipendios por considerarlos altamente inconvenientes. Doctor José Félix, la primera pregunta, con el mayor desconocimiento de cómo funcionan las juntas directivas, los mandatos y responsabilidades de la presidencia de un gremio tan importante para nuestra economía, ¿hay algún impedimento en lo que usted hacía con esa comisión? ¿Eso estaba prohibido? En absoluto, pero permítame, antes de eso, un par de reflexiones, Julio, que yo creo que merece la pena su audiencia conocer. Créame que la verdad es que no me preocupa lo que ustedes estén pensando de mí, y tengo muy claro cuál es su propósito abriendo un debate injustificado. Ya lo sufrí durante largos y nefastos años del gobierno de Santos. Ustedes deben recordar que fue mi más enconado crítico en esa época, e intentaron por todos los medios arrastrar mi nombre y acabar con mi reputación, pero fíjense, no lo lograron. Aquí sigo dando todos los días mil batallas, no me amilando. Y hay un dicho muy cierto que dice que el que no tiene rabo de paja, o el que tiene rabo de paja, que no se acerca a la candela. Y yo todos los días me acerco, y cada vez más, porque no doy tregua a mis convicciones ni a los intereses. ¿Se acuerda de todo lo que se dijo de mí durante la época de Maya? ¿De todo lo que me acusaban? ¿Y por qué muchos años después ni una sola de esas acusaciones tuvo una sola amonestación? Fíjense que uso la palabra amonestación, no la palabra sanción que es más severa. Pues porque no encontraron absolutamente nada reprochable. ¿Y sabe por qué? Porque cuando a uno le gusta acercarse a la candela, no solo no se le ocurre hacer algo irregular o indelicado, sino que me cuido de no cometer errores, aunque humanos son los errores, pero para personas como yo, eso no se perdona. Y lamentablemente nunca hubo por parte de ustedes un solo comentario. Muchos años después de los durísimos cuestionamientos, incluso cuando este gobierno me volvió otra vez a restablecer el Fondo Nacional del Ganado, ni un solo comentario, la opinión se queda generalmente con una idea equivocada, de lo que uno es y de lo que uno hace. Y le voy a decir otra cosa más, tampoco me preocupan mis odiadores. Peor para ellos, se amargan más de lo que yo me merezco. Tampoco le hablo a las personas que me conocen. Le hablo a su audiencia, la que todos los días escuchan tantas cosas entre banales y agresivas y ácidas que ya no tienen en qué crear. Estoy apelando a ellos. Por eso le voy a contestar la pregunta. No, por el contrario, a mí nunca me ha cortado el sueldo. Yo le garantizo, y se lo pongo y se lo apuesto, que yo debo ser el presidente que menos gana de todos los presidentes de los gremios importantes de Colombia. Porque es que a mí lo que me interesa son los resultados. Cuando yo llegué a Fedegán, Julio, había una casa. He multiplicado en estos años el patrimonio en Fedegán por lo menos 40 o 50 veces. 40 o 50 veces. Porque lo que yo he sido es un empresario que llegué a servirle al gremio y a generarle riqueza y patrimonio. ¿Sabe qué estoy haciendo en los Estados Unidos? Estoy en este momento revisando una de las compañías del mundo más importantes en la generación o la producción de embriones. A usted que le gustan los temas de estos, pues muy de moda, es una compañía americana, pero cuyos dueños son ingleses, o cuyos dueños ingleses, el duque de Westminster, que desarrolló unas tecnologías muy importantes para la aplicación de embriones congelados. Aquí estoy viéndola. Ayer no le contesté a su periodista porque estaba en zona rural. No entra. Yo no estaba aquí, pues no sé, comprando cosas. Yo estaba en zona rural de Texas, a dos horas y media de Dallas, viendo exactamente lo que vine a ver. En consecuencia, este tema, primero, nunca está prohibido. Segundo, yo en vez de pedir más sueldo y más cosas de esa, digo, venga, genero mayores ingresos para Fedegán. ¿Para qué? Para ser más fuerte a Fedegán. Y fíjense otra cosa, resistimos los embates del gobierno de Santos. Tres años o cuatro años, con un ministro como Iragorri, bastante amigo de su noticiero, que contrató, que contrató cuatro billones, ciento treinta y cuatro mil millones de pesos a dedo, sin que hubiera un proceso público, privado. No, no, nada de eso. A los amigotes. ¿Qué le ha pasado? Nada. Ahí está, tranquilo. Y usted hace un debate, injustificado por lo demás, si hipotéticamente yo puedo generar, con mi iniciativa, con mi esfuerzo, utilidades, no es cerrar negocios, utilidades del cinco por ciento. Y si usted, además negocios nuevos, ¿no? No negocios que venía trayendo Fedegán, negocios nuevos, oportunidades nuevas, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿eso tiene algo de malo? Doctor Lafori, antes de la pregunta de María Camila, que trajo la denuncia, pues esa es la razón de la llamada, porque yo no sabía si tenía algo de malo. Usted lo ha respondido en el final de su respuesta, y nos aclara que eso no tiene nada de malo, ganar una comisión por traer negocios nuevos. Lo que sí tal vez está usted un poquito confundido, es que yo tenga algo personal contra usted, porque yo siempre lo llamo, siempre lo escucho, respeto sus opiniones, y ni más faltaba que haya aquí algún interés de María C, del equipo, de Juan Pablo, de Alberto, de Félix, o mío, de algo contra usted. Usted representa un gremio muy respetable, y cada vez que usted produce una opinión, produce una noticia, lo llamamos, como lo hicimos ayer, lamentablemente, usted nos explica que estaba en una zona rural, y hoy nos aclara que no hay ninguna conducta inapropiada con lo que hizo. El resto de conspiración contra usted, de esta emisora, créame, y se lo digo con el mayor respeto, está en su imaginación. Nosotros, por usted, pues tenemos simplemente el respeto que merece el presidente de un gremio, sus opiniones sobre temas nacionales, y por eso frecuentemente lo llamamos. Pero aquí no hay nada personal, o algún interés de hacerle daño, doctor Lapory. María C, ¿alguna pregunta adicional? Teniendo en cuenta que, según el doctor Lapory, y como dice Alberto, a la gente hay que creerle, él no está haciendo nada irregular, está ganando una comisión sobre nuevos negocios, con el conocimiento, como usted bien indica, de la propia junta directiva. ¿Algo más, María C? Sí, sí, Julio, varias cosas. Pues, señor Lapory, reiterarle que nosotros en ningún momento hemos dicho que esas comisiones que recibir, esas comisiones, están prohibidas. Dos cosas. La primera, nosotros consultamos con varios de los gremios del sector privado para ver qué tan común es esa práctica. Preguntamos a los presidentes de la ANDI, de ANALDEX, de ACOPI, de ACOPLÁSTICOS, de ASOBANCARIA, de AMCHAON COLOMBIA, mejor dicho, de 10 gremios de diferentes sectores, y todos nos dijeron que no, que ellos no reciben esas comisiones porque las asociaciones gremiales son entidades sin ánimo de lucro y que además pues ni siquiera está contemplado en sus estatutos. Y lo segundo que quiero decirle e informarle es que la Contraloría en los próximos días, pues lo requerirá a FEDEGAN y a usted para que entregue toda la información. ¿Por qué? Porque FEDEGAN no solo en los negocios que realiza, pues no solo maneja recursos que son privados, sino también recursos que son públicos porque ustedes ejecutan varios programas con entidades, por ejemplo, como el ICA y con el Ministerio de Agricultura. Por eso quiero preguntarle cuánto ha recibido usted por esas comisiones desde 2019 y si solo son manejadas con recursos privados. Pues fíjese usted cómo se equivoca. Primero, FEDEGAN es una entidad de derechos privados. que administra unos recursos de parafiscalidad en el marco de las normas que legalmente rigen la materia. Este tema lo he explicado muchas veces en la W. En consecuencia, nada puede hacer la Contraloría entrando a precisar o a revisar nada de lo que haga FEDEGAN como gremio. Segundo punto. Sí, me parece que es mucho más cómodo recibir un sueldo alto, ¿no? Y yo, si usted consultó, ¿por qué no hace un ejercicio benchmark? ¿Por qué no pregunta cuánto gana el de la Andy o el de FEDERALCO, ¿no? Y pregunta cuánto gano yo. Y le repito, como es que a mí no me importa, no me importa el sueldo. A mí me parece que quienes tenemos la vocación empresarial estamos en otra cosa en la vida. Y en consecuencia, este tema es un tema que bajo un... que poco nos preocupa. En cambio, en cambio, pregunte cuál es la fortaleza patrimonial de esos gremios y cómo nutren sus ingresos. Quiero decirle otra cosa. A los afiliados de FEDEGAN es más lo que reciben que lo que aportan. Pregunte cuánto aportan los gremios afiliados a FEDEGAN. Prácticamente nada. FEDEGAN no vive de los aportes de los gremios. Porque lo que pretendemos es servirle a los gremios afiliados y no extraer renta de los gremios afiliados. Sí, señor. Así que, mi querida periodista, María C. no tiene nada que ver una cosa con lo otro. Es decir, nosotros, nosotros, primero, no somos sujetos de revisión de la Contraloría. Hizo mal la investigación. Y segundo, y segundo, y segundo, en el caso concreto, aquí no existe un solo peso público. Un solo peso. O acaso hacer embriones, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, aquí en los Estados Unidos, tiene algo que ver con el sector público. No, no, los embriones los contratan los ganaderos. O, por ejemplo, como usted puede ver, vender productos, semillas, o vender tractores, o vender carros, o prestarle servicios de intermediación al sector ganadero. ¿Qué tiene que ver eso con el sector público? Yo vendo, por ejemplo, soy uno de los más importantes vendedores de semillas de pasto. ¿Qué tiene que ver eso con el sector público? Perfectamente, y le digo que no he hecho mal ninguna investigación, y le aclaro yo también que la Contraloría sí puede entrar a revisar los programas que ejecuta el ICA o el Ministerio de Agricultura con ustedes, porque eso se desarrolla con recursos públicos. Pero déjeme terminar, señor Lafori, como ya lo he hecho antes, es que la Contraloría usted ya los ha revisado a través de los programas que ustedes ejecutan con entidades estatales, pero usted no me responde a mi pregunta. ¿Cuánto ha recibido usted por comisiones que le dan sus agremiados por cerrarles negocios desde 2019? Es un tema de los agremiados, no suyo. Usted me falta respeto preguntándome eso, y no le permito que me falte respeto, y le repito, la Contraloría no puede entrar a revisar las cuentas de FEDEGAN. Puede revisar las cuentas de la parafiscalidad, y no confunta a los oyentes. Además, quiero decirle una cosa, no es un debate ingenuo este. En medio de una pandemia, con desempleo, con vandalismo, con destrucción de riqueza, venir a plantear el tema. Si usted, si usted, eso sí lo puede ver, porque es público, ve el balance de FEDEGAN, y verifica cuál fue la utilidad del año pasado de FEDEGAN, de FEDEGAN, no tengo nada que ver con parafiscalidad, de FEDEGAN, vendiendo semillas, y prestandole servicio a los ganaderos, usted se va a llevar una grata sorpresa. Entonces, haga las investigaciones bien hechas, porque no las hace bien, sino que deja un manto tendencioso de duda. Y a Julio le digo una cosa, también con aprecio. No, 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 yo los escucho permanentemente, y la verdad es que a mí me sorprende, a veces, la manera sesgada, como tratan ciertos temas. Y como colombiano, no me siento cómodo, no me siento cómodo. Y hay ciertos temas que se maltratan, y evidentemente, en el caso nuestro, con alguna frecuencia lo hacen. Mire, señor Lafori, yo creo que yo no tengo que defender, ante usted, mi trabajo, porque considero que mi trabajo, habla por sí solo. Por eso quiero preguntarle, usted me dice que le estoy faltando, al respeto, al preguntarle por estas comisiones que usted defiende, y que usted lleva recibiendo por más de dos años. Yo conozco mucho de los negocios del sector agro, por ejemplo, de las exportaciones de ganado, que a junio de 2020 fueron por más de 70 millones de dólares. Es un negocio muy, muy grande, y por eso es que llama la atención que usted reciba estas comisiones por ejercer su trabajo, que de por sí es ayudar a los gremios en esta gestión, pero que además reciba comisiones por cerrarles los negocios. Entonces, listo, usted dice que eso no está prohibido. Yo estoy de acuerdo con usted, no está prohibido, pero sí llama la atención porque el objetivo de los gremios es ejercer su trabajo sin ánimo de lucro. Ahora le pregunto, no me quiso responder lo de las comisiones. Déjeme terminar, por favor, déjeme terminar. Señor Lafori, yo lo he dejado terminar, lo he dejado hablar, por favor, le pido que me deje terminar. Dejo terminar. Gracias, muy amable. Usted no me responde a este tema de las comisiones. Ahora le pregunto, ¿esta gestión que usted hace al recibir estas comisiones por negocios específicos de sus agremiados afecta o interfiere en algo los procesos que se desarrollan en el marco del Fondo Nacional del Ganado? Es decir, usted es un presidente gremial que atiende a todo el sector que ejecuta también programas con recursos públicos. Recibir esas comisiones por parte de privados no distorsiona o no afecta en algo las demás gestiones que usted hace por estar cerrando negocios específicos? Pues no, y le voy a decir parte de cosas adicionales. Las exportaciones de carne o las exportaciones de animales en pie son negocios de particulares donde no interviene FEDEGAN para que no mezcle una cosa con la otra. Y el año pasado, gracias, eso sí, a los esfuerzos de FEDEGAN abriendo mercados, por lo cual no recibe ninguna comisión, se exportaron 267 millones de dólares después de estar en cero, gracias a la muy buena gestión del presidente Santos quitándonos el fondo y perdiendo el estatus sanitario. Este año vamos bien y seguiremos mejor por el esfuerzo de empresarios privados que se ganan ellos los dineros y que no llega un solo peso a FEDEGAN, un solo peso a FEDEGAN, algo, el aplauso que eventualmente nos dan el sector ganadero por los buenos precios que tiene el ganado. Segundo tema, segundo tema, usted vuelve y insiste en redar las cosas públicas con las cosas privadas. No, existen dos contabilidades, dos sistemas totalmente apartes en el manejo de la parafiscalidad, que en eso sí interviene la Contraloría y en el manejo de FEDEGAN. Entonces, no ha hecho bien su trabajo, querida periodista. Cuando uno investiga un tema, lo primero que tiene que entender es cuál es el rol de FEDEGAN como administrador del fondo y hasta dónde llegan sus atribuciones y cuál es el rol de FEDEGAN como gremio. Y en consecuencia, usted se dará cuenta que el planteamiento que ha hecho es totalmente equivocado. Señor Lafori, quisiera preguntarle en este caso, usted nos dice todo está bien y que los equivocados somos nosotros, pero quisiera entonces preguntarle por qué si es así, igualmente cuando se consultó al señor Hoyos quien envía esa misiva, esa carta, pues él también manifiesta que no hubo a la final respuesta, porque si es del sector no se le respondió en su momento y pues como usted dice, si todo está bien no permitir que esto creciera. Perdóname, Cristiano, es verdad tampoco. Cuando el señor Hoyos mandó la respuesta fue porque de 22 miembros sólo él, sólo él, es decir, fue prácticamente aprobado unánimemente 21 contra 1, es decir, algo, algo, algo había entre el señor Hoyos y en este caso concreto conmigo, entre otras cosas por un tema en el que yo nada puedo hacer que es el problema de Norte Santander con el tema del contrabando de ganado y de las tosas. Las decisiones que ha venido tomando el ICA y que sigue tomando el ICA en torno a Norte Santander lamentablemente nunca le gustaron y él creyó que los esfuerzos que yo hacía frente al ICA por un tema que para mí es extremadamente sensible que es el control de las tosas pues obviamente no le beneficiaban y eso trajo más de una complicación conmigo, con la Junta Directiva y con la directora incluso actual del ICA la doctora de Yanira Barrero que no me dejará mentir porque es así es una señora absolutamente correcta y clara y las decisiones que toma el ICA pues no son responsabilidades de FEDEGAN en cuanto a las restricciones que le impone el manejo a los Norte Santanderianos por cuenta de los focos que se han presentado en esa región. Sí, señor Lafori antes de hacerle mi siguiente pregunta quiero reiterarle sobre todo a nuestros oyentes que como usted lo dice nosotros no estamos equivocados nosotros nunca hemos dicho que esto está prohibido nosotros lo que revelamos es que usted recibe comisiones de 5% por cerrarle negocios a sus afiliados lo que es no, es que está equivocada está equivocada no, no, está equivocada fíjese que lo ha repetido varias veces usted recibe comisiones por parte de sus afiliados pero señorita yo no recibo comisión por cerrarle negocio a mis afiliados por ejemplo entonces porque son las comisiones que usted recibe si el documento es muy claro y dice que así fue aprobado en la junta entonces esas comisiones ¿por qué la recibe? señorita cuando por ejemplo por ejemplo vamos a poner un ejemplo concreto estoy revisando evaluando la posibilidad de que Fedegán constituya una sociedad para hacer embriones en Colombia con una sociedad americana repito del capital del duque del duque para poder favorecer a los ganaderos colombianos con mejores precios si esa sociedad en el futuro sale bien y da utilidades y da utilidades tendría una bonificación como cualquier presidente ejecutivo de una entidad que más que gremial es un cross empresarial para Fedegán y le quiero decir otra cosa con toda claridad yo no tengo negocios particulares personales que puedan generar conflicto de intereses con Fedegán no hemos dicho eso señor Lafori estamos diciendo lo de las comisiones que usted nos lo acaba de confirmar es totalmente cierto eso que usted nos dice ese ejemplo pues sería cerrar cerrar un negocio y usted recibiría una comisión por hacerlo y ya para finalizar y no darle más vueltas al asunto porque creo que ya está muy claro señor no yo no atropello las ideas señor Lafori simplemente estoy confirmando algo que nosotros revelamos y que usted lo está confirmando en este momento usted recibe comisiones por cerrarles negocios a sus afiliados que no está prohibido que no es verdad señorita no atropelle las ideas pero usted no lo está confirmando señor Lafori no está atropellando las ideas yo no le cierro negocio a mis afiliados yo intento hacerles empresas a Fedegán para que Fedegán cada vez tenga mayor fortaleza financiera todo lo contrario yo no le monto un negocio a ningún afiliado mío ni a ninguno ni a ningún particular es a Fedegán porque yo trabajo para Fedegán porque a mí me paga Fedegán y mi obligación es con Fedegán como entidad gremial y además una actividad una entidad gremial que ejerce actividades empresariales por ejemplo entre usted a la plataforma ah me colgaron ah no entre la plataforma de Almagán Almagán es simplemente un desarrollo es el Amazon rural de Colombia en esa estoy eso le genera ventas a quién a mí no a los afiliados no a Fedegán esos son ingresos de Fedegán reiterarles que son sus afiliados son sus agremiados quienes le pagan a usted esas comisiones por desarrollar su gestión pero en eso estamos claros y usted lo acaba de confirmar cuáles afiliados no los agremiados de Fedegán son los que le pagan a usted esas comisiones de 5% usted no lo acaba de decir o quienes las pagan entonces pero por favor si usted mañana tuviera un ato ganadero y quiere comprar semillas Balmagán que es una empresa Fedegán y eventualmente la compra y eso genera una utilidad hipotéticamente sobre esa utilidad de ese negocio podría tener una bonificación pero no es a mis afiliados yo le puedo decir nombres de empresas importantes que están exportando afiliadas a Fedegán que están exportando carne o animales en pie yo no le cobro a ninguno de ellos un peso ni a Alpina ni a Minerva ni le cobro tampoco a Expoganados a ninguno yo no le cobro un peso ni más faltaba entonces por favor tratemos bien digamos transmitemos bien la idea para que los que están escuchando se hagan una idea absolutamente clara y como usted consultó a los gremios porque no hace un benchmark de salarios le repito a mí no me interesa el salario porque yo he sido empresario y porque yo tengo otras actividades mías ganaderas es así ganaderas es así Don José Félix ahora que usted nos habla del tema del benchmark y del salario usted no cree que podría ser incluso mejor en términos de transparencia dentro de su gremio que eventualmente usted tuviera un salario más alto pero no recibiera este tipo de reconocimientos que usted señala de bonificaciones que fue el término que usted utilizó que pues que como usted bien lo ha escuchado pues no gusta por lo menos en una porción de los miembros afiliados a FEDEGAN porque evidentemente las bonificaciones pues se pueden convertir en un variable muy jugoso y muy atractivo que eventualmente podría hacer que su asignación mensual siendo muy chiquita pues resulta beneficiada y crece y puede crecer muchísimo gracias a estas bonificaciones y los negocios de cientos de millones de pesos que se pueden hacer y de pronto por eso los líderes gremiales en otros gremios pues tienen salarios más altos porque no cobran comisión o no piden bonificación sería una sugerencia importante que le transmito a la junta directiva que en vez de eso más bien me iguale con el promedio de los salarios por ejemplo de lo que reciben mis colegas del consejo gremial nacional me parece es una sugerencia interesantísima la llevaré a la próxima junta y la junta resolverá en su leal saber y entender si eso le conviene a Fedegán como gremio o no y le voy a dar un dato y le voy a dar un dato porque es que me da hasta vergüenza decir cuánto fue la bonificación el año pasado me da vergüenza porque eso implica que mis esfuerzos no fueron lo suficiente para haber tenido una muy buena bonificación pero te garantizo que no alcanza a ser el 10% a ver ya te lo voy a decir no es el 7% adicional de ingreso mensual y vaya usted vea cuánto fue la utilidad de Fedegán el año pasado doctor José Félix Lafori presidente de Fedegán muchas gracias por atendernos y por comentar el tema de estas bonificaciones a la audiencia de la W le deseo una feliz mañana gracias Julio esta es la de la W